ADC presenta, Los Infiltrados. Nuestra red de infiltrados informa que, dicen que hay políticos populistas y populacheros, que con el afán de salir en los medios de comunicación, tienen ideas que no van más allá de simples ocurrencias, como la del diputado local, Héctor García, quien propuso en el Congreso que por ley, se otorguen uniformes a todos los estudiantes de Nuevo León. Afirman los infiltrados que aunque la ocurrencia puede ser bien vista por el ciudadano por ser populista, en la realidad no hay presupuesto ni estudio financiero previo para llevar a cabo un gasto millonario en una campaña de uniformar a los escolares de todo el Estado. Héctor García es presidente de la Comisión de Legislación del Congreso, dirigente del Sindicato de Burócratas de Guadalupe, líder de la CNOP en ese municipio y busca también contender por la candidatura privista a la Alcaldía Guadalupense. Tal vez por tantos cargos las ideas se convierten en ocurrencias, sugieren los informantes. ABC presentó, Los Infiltrados.